Atención, un pescador de 30 años de edad fue secuestrado por delincuentes que simularon ser policías para ingresar a su domicilio en el cantón Jaramijó, provincia de Manaví. El ciudadano fue maniatado con cinta de embalaje y una soga. Afortunadamente la policía logró su rescate. Tres personas fueron detenidas. Tumbando la puerta y simulando ser un allanamiento policial fue así como una organización delictiva secuestró a un pescador en Jaramijó, provincia de Manaví. La víctima de 30 años y su familia fue interceptada a la madrugada de este viernes. Allanaron a la casita donde vivimos, amenazándolo y apuntándolo. No sé cuál ha sido el motivo. Donde lo cual se me llevaron a mi hijo mayor como secuestrador. Como rehén se lo llevaron. Tras casi seis horas de trabajo policial se regresó un operativo liderado por agentes de la policía judicial de Manta, que permitió en el sector de Ceibo renacer la localización de la víctima maniatado con cinta de embalaje y una soga. Me sacaron de la casa a medianoche y a mi veterano también lo quisieron matar y querían dinero, dinero que sabían que ahí tenían dinero. Por este hecho, tres personas fueron detenidas, el vehículo utilizado para el secuestro recuperado y dos armas incautadas, entre ellas una de juguete, utilizada durante el ataque al pescador y su familia. Se procede a encontrar un revólver, una pistola y adicional se encuentran objetos que pertenecían a la presunta víctima. Según registros de la policía, este modus operandi en Jaramillo ya se habría registrado en otros dos casos que están siendo investigados para determinar si la misma organización cometió los secuestros. Le estaban pidiendo aproximadamente manifiesto unos 40 mil dólares, 45 mil dólares le estaban pidiendo por su libertad. Y como resultado de esto, tres personas detenidas. La víctima y su familia en un emotivo reencuentro pidieron que el hecho no quede la impunidad. Porque a mí me decían que si mi familia no hacía casa, a mí era el que me mandaban, me mataban. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.